Segundo grado de educación primaria, Escuela San Francisco de Asís Mala. Bien, al igual que el día de ayer, pues, que estuve grabando y colgando los vídeos respectivos al nivel secundaria, el día de hoy, pues, voy a dedicarme netamente a las aulas del nivel primaria, ¿no? En este caso pasamos al segundo grado. Y, pues, vamos a trabajar el día de hoy un tema sencillo, bonito, que ya habíamos, pues, ¿no?, iniciado en la escuela en los primeros días de marzo, ¿no? Un tema bonito, de curiosidad, en el cual, pues, el cual, mejor dicho, se juntaba a colores, números, adjetivos y demás. Me estoy refiriendo a The Farm, la granja, ¿no? ¿Ok? Voy a explicar una manera bonita, sencilla para ustedes, niños pequeños, y para que luego puedan resolver sus prácticas y les he dejado como homework, ¿ok? Bien, sin más preámbulos, veamos, ¿no? En el tema de The Farm, la granja, niños, ¿no?, teníamos un vocabulario interesante de animalitos, ¿no? Animalitos, pues, que viven en la granja. Ya esos animalitos deben estar en su cabeza grabados para poder usarlos ya de manera más continua. Vamos a hacer memoria de los principales. A ver, teníamos, por ejemplo, de paso, platicamos un poquito de pronunciación, ¿no? Teníamos acá la cow, que es la vaca, el bull, el toro. Teníamos también el donkey, ajá, que es el burro. Si los papás también van a ver este vídeo, sería bueno que observen bien cómo escribimos y cómo pronunciamos para apoyar a sus hijos, ¿ok? Tenemos la cow, el bull, el donkey. También tenemos un rooster, que es el gallo. Tenemos la ham, la gallina. El chicken, el pollo. Muy bien. También teníamos, a ver, cow, bull, donkey, rooster, ham, chicken. También tenemos otros animales que hemos grabado, que hemos, mejor dicho, aprendido. Tenemos, por ejemplo, el rabbit, el conejo. Hemos trabajado también el turkey, que es el pavo. El turkey, ¿no? Tenemos el cat, el gato, el perro también, ¿no? Hemos trabajado también el mouse, que es el ratón, que en las grancas, pues, como sabemos, hay ratones, ¿no? Muy bien. Díganme ustedes, ¿qué otro animal hemos trabajado? A ver, háganme acordar. ¿Ah? Muy bien. Tenemos la cow, el bull, el donkey. Tenemos también el horse, el caballo. Un animal muy importante para nuestra alimentación. El pig, el cerdo, ¿ok? Muy bien. Goose, el ganso. Así vamos bien. Tenemos cow, vaca. Andan practicando su pronunciación. Bull, toro. Donkey, es el burro. Rooster, el gallo. Ham, la gallina. Chicken, el pollo. Rabbits, el conejo. Cherokee, así como suena Cherokee, el pavo. Cat, el gato. Dog, el perro. Mouse, el ratón. Horse, el caballo. Pig, el cerdo. Goose, el ganso. A ver, me sigo olvidando de un animal, de repente. A ver, recordemos un poquito. El duck, el pato. Muy bien, que también lo hemos trabajado. Bueno, y demás, ¿ok? Hasta ahí, todo va bien. Tenemos un vocabulario de animalitos importante de la granja, ¿ok? Ahora, este tema de acá, como ya lo habíamos hecho en el aula, vamos a juntarlo, obviamente, con colors, adjectives y también indications. En este caso, prepositions of place. O sea, preposiciones de lugar. ¿Como cuál es teacher? Cinco de las principales. Recordemos también ustedes. Tenemos on, el under, tenemos in, tenemos behind y también tenemos in front of. In front of. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Estas cinco ubicaciones son muy sencillas, ¿ok? Tenemos on. ¿Qué significaba on, recordemos? On significaba encima. Perfecto. Y todos decíamos on encima. Under significaba al contrario. Debajo. Under, debajo. Tenemos una in. In significaba dentro. In, dentro. Behind, así como lo escucho a los padres de familia. Behind, detrás. Y por último, in front of, enfrente. Cuando estamos enfrente de algo. Entonces, recordemos nuevamente. On encima. Under, debajo. In, adentro. Behind, detrás. In front of, enfrente. Ok. Sabiendo eso, ahora podemos ya armar las preguntas y las ubicaciones, ¿no? Recordemos. Ok. Primero, vamos a hacer esto antes de armar las preguntas con colores, ¿ya? Por ejemplo, me preguntan, ¿no? Número uno. Where is, where is, a ver, the mouse. Where is the mouse? Where is the mouse? Sabemos que el mouse es un ratón. Me han preguntado, ¿dónde está el ratón? Imaginemos que acá hay un ratón que está encima de una roca. Ya, acá. Encima de una roca. Muy bien, mírenlo. Está encima. Y me ponen así. It's the rock. Ajá. De paso aprendemos palabras nuevas. ¿Qué vamos a poner, niños? On, under, in, behind o in front of? On. Obviamente correcto. On. ¿Por qué? Porque está encima de la roca. It's on the rock. ¿Ok? Otro ejemplo. Number two. Where is, for example, the hem? Where is the hem? ¿Qué nombre es la hem? La gallina. Me han preguntado, ¿dónde está la gallina? Imaginemos que acá hay una gallina que está dentro de una caja, ¿no? Ya, acá está la gallina. Muy bien, muy bien. Ahí está más o menos. Ya está. En una cajita, ¿no? Esa de in no es encima, no está debajo, no está atrás y no está enfrente. Está dentro de la caja. ¿Cuál era dentro? ¿Quién te recuerda? In. Entonces la respuesta, acá diría it's. La palabra caja es box. Y pondríamos in. It's in the box. ¿Por qué teacher? Porque está dentro de la caja. ¿Estamos de acuerdo? Así vamos a trabajar, pues, en las prácticas siguientes. Y también las de su homework que les dejé, ¿no? Así vamos bien. Recordemos nuevamente. Decíamos on encima, under debajo, in dentro, behind detrás, in front of, enfrente. ¿Ok? Repasemos un poquito nuestra pronunciación. Decíamos where is the mouse? Practica conmigo. Correcto. It's on the rock. Perfecto. Segunda cuestión. Where is the ham? Muy bien. Respuesta, it's in the box. Correcto, chicos. Muy bien. Así vamos a trabajar nuestras indications, nuestras play prepositions, en las prácticas siguientes, ¿no? Ahora, también habíamos juntado o estábamos trabajando el tema de la farm con los colores. Con la pregunta what color, what color is, what color is, what color is. De qué color es, de qué color es, de qué color es, y vamos a responder con los colores que nos dicen, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Hay una práctica que les he dejado que es para poner así. Y también lo hemos hecho en el aula, ¿no? Veamos, por ejemplo, por ejemplo, ¿no? Me preguntan, what color, what color is the goose? Un goose es un ganso. Me han preguntado, what color is the goose? De qué color es el ganso. Ya, pues, imaginemos que el ganso es verde. Simplemente vamos a responder, pues, green, ¿no? Is green. Y lo vas a pintar de color green al ganso. ¿Ok? Igualito. What color, what color is the bull? ¿Qué animal es el bull? A la memoria, toro. ¿Qué te han preguntado acá? What color is the bull? ¿Estás seguro? Correcto. De qué color es el toro. ¿Ya? Algunos dijeron vaca. No, vaca no es el toro. ¿Ya? De qué color es el toro. Perfecto. Acá vemos un toro blanco. Y abajo dirá, pues, ¿no? Es purple. Ya todo el mundo sabe que purple es morado, ¿no? Y lo pintas morado, ¿no? Como ustedes ven, señores y niños, los colores no los vamos a trabajar acá como tema porque ya lo hemos hecho año pasado. Es simplemente reconocer y recordar color por color que hicimos el año pasado. ¿Ok? Ya está. Entonces, en este pequeño resumen hemos visto cómo usar el tema de la granja con colores y con ubications, ¿no? Prepositions of place. ¿Ya? Hasta ahí todo, ¿ok? Ahora sí vamos a explicarles de manera sencilla las prácticas que les he dejado que van a hacer allí. ¿Están mal, bueno, chicos? Muy bien. De manera corta y sencilla. En la práctica número uno, pues, les he puesto, dice ahí, Read the question and answer with the correct animal in color. Les he puesto ahí seis animalitos. Un burro, no, un caballo, un pavo, un burro, un gallo, un toro y un pato. Justamente vas a hacer esto que te he puesto acá. Te he preguntado primero What animal is this? ¿Qué animal es este? ¿Qué animal es este? En la primera raya vas a poner el nombre en inglés de ese animal. Por ejemplo, en la primera sería horse. Guíate de tu cuaderno y recuerda cómo se escribía horse. Luego dice What color is this? ¿De qué color es? ¿De qué color es? ¿De qué color es? Y vas a pintarlo de color que dice ahí y vas a poner el color en inglés. Dice rosado. Obviamente vas a escribir ahí pink y luego lo vas a pintar de color rosado ese caballo. Así vas a trabajar los demás animales. Primero sus nombres en inglés y luego sus colores también en inglés y automáticamente los pintas. ¿Ok? En la segunda práctica, en la práctica número dos, te he puesto ya seis, ocho, mejor dicho, ocho preguntas como lo que te puse en ese momento, con las ubicaciones. Vas a ver el animal en donde se encuentra y simplemente en las rayas pequeñas vas a poner qué ubicación es. Si es on, under, in, behind o in front of. Por ejemplo, miren el primer dibujo. Dice Where is the pig? ¿Dónde está el cerdito? ¿Qué van a poner ahí? Díganme ustedes. Under. ¿Están seguros? In. No creo. ¿Cuál será? On. Correcto. Porque ese chancho está encima de la mesa. Y diría It's on the table está encima de la mesa. Por último, ya para finalizar, miremos en la número ocho a ese donkey, a ese burrito. ¿Dónde se encuentra? Behind. Correcto. Está detrás de la roca. Está behind. Vas a escribir behind tal y como se escribe. ¿No? Y diría It's behind the rock. Está detrás de la roca. Así van a trabajarme entonces estas dos prácticas que les he dejado como homework. ¿Ok, chicos? Muy bien. Entonces, espero, pues, niños, que les haya gustado la clase. Ságanle provecho. Veanla cada rato. Aprendan un poquito más. Y sobre todo, aprovecho para comunicar lo siguiente. A ustedes, papitos, ¿no? De que este canal, pues, como todo el mundo sabe, ha sido creado debido a esta coyuntura actual. ¿No? Que no podemos trabajar en la escuela de manera física, ¿no? Pero he decidido, ya lo comuniqué en otras aulas, he decidido que este canal mío va a permanecer durante todo el año. ¿Sí? Durante todo el año va a estar presente. Ahí voy a seguir grabando clases de acuerdo a lo que avancemos en el colegio. Voy a grabar también algunas canciones en inglés. Todo el mundo sabe que yo, que me encanta cantar en este idioma, ¿no? Y también lecturas, de repente, ¿no? Cualquier cosa relacionada al curso, en este caso, a su grado, ¿no? A su nivel. Entonces, señores, señores y niños, espero, pues, ¿no? Que de aquí en adelante estemos en contacto. Les invito a que se suscriban a mi canal para que de aquí en adelante podamos estar juntos de manera virtual y trabajemos como debe ser con el fin de que los chicos, pues, ¿no? Aprendan el curso de una manera divertida, de una manera sencilla y sobre todo de una manera, pues, interesante. ¿Ok? Sin más que decir, me despido. That is it all for today. Thank you very much. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!